Música 350.000 personas esperan visitar el día el monstruoso Mercado Oriental durante esta temporada. Los comerciantes dicen estar listos para las altas ventas de la gritería Navidad y Año Nuevo. El mejor tiempo es desde octubre hasta diciembre, finalizar el año parte del 6 de enero. Es un incremento de un 75-80%. ¿Pero cuál de esos tres días les resulta más lucrativo? Bueno, es que nosotros no se lo sabría explicar porque para nosotros todos los días son buenos. Los tiempos no bajan ni se ve. La gente ingresa a comprar muchos productos de la época navideña. La época, además de las comidas tradicionales que se compran aquí, digamos, las frutas para el relleno, la verdura y el pollo por miles de millones, los que se mueven, miles de millones. Es decir, es una gran cantidad porque está hablando que hay tramos de que llegan a vender hasta 500.000, 400.000, hasta un millón de pesos. El 24, el 25, el 23, el 30 y el 31, venden mucho. Para muchos, comprar en un tramo del oriental significa ahorrar hasta un 30% en comparación a un centro comercial. La gran afluencia de compradores al mercado más grande de Centroamérica obligó el aumento de la seguridad. El 20 de noviembre en adelante, que es que se incrementa ya el porcentaje de la población viniendo al mercado. Y el plan que tenemos es que toda persona que ande sospechosa, hacerle la requisa, ¿ya? Y llevarlo detenido allá para investigarlo. Ahí la policía se va a encargar de eso. Nosotros solamente somos eslabones ahí para la captura de cualquier individuo. Bueno, ahorita andamos 80, 80 más como 60 que se van a meter más, pues porque ya en diciembre se meten 60 más. Se meten 60 más bien, que agarra una escuadra o que 10, otro 10, otro 5, así, pues me entiendes. No que van todos a un solo, pero todo va por un solo escalón que es el gabinete de Carlos Barberena. En un proceso que se está iniciando, iniciando ya desde el 15 de noviembre que se empezó, pues, ya que ya cuando lleguen los primeros los anhelados, pues, a la gente se tiene con mayor seguridad y la policía nacional y junto con todos nosotros.